Las recientes cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelaron que en el 2010 el 82.7% de la población mexicana practicaba la religión católica, mientras que durante el 2020 la cifra bajó al 77.7%, dejando como resultado una pérdida del 5% de católicos en los últimos 10 años. El semanario denominado Desde la Fe señala que la sociedad mexicana avanza rápidamente en el terreno del secularismo, como sucede en países del mundo, sobre todo en aquellos países más desarrollados, donde junto al bienestar económico y el progreso de la ciencia y tecnología crece la indiferencia religiosa o el abierto rechazo a toda idea de trascendencia y religiosidad. Por otra parte, en este documento publicado en su página señalan que como iglesia católica y especialmente como ministros consagrados, se ha fallado en el servicio a los demás y al evangelio. Estos resultados del Inegi dieron a conocer que México superó los 126 millones de habitantes. Hay que destacar que México es el segundo país con más católicos en el mundo. Para la iglesia católica es preocupante la pérdida de fieles en estos tiempos, sobre todo en los últimos 10 años. Mega Noticias